Bienvenidos a todos, este es un capítulo más de quedamos pintando con las estrellas, hablando con los pintores, soñando por pintar, ya no me acuerdo. El caso es que el día de hoy tenemos un gran, gran invitado, siguiendo la tradición, un invitadasazo, el mismísimo Arnau Lázaro, conocido como el niño prodigio de la pintura. Obviamente, pues lo mismo que digo, en teoría no necesitas introducción, pero te voy a invitar a que te presentes, nos platiques quién eres, qué haces, por cuánto tiempo y desde cuándo, con la bonita audiencia. Bueno, muchas gracias por invitarme, me hace mucha ilusión. Hace unos cinco años, bueno, desde 2015, que estoy pintando profesionalmente, yo me considero bastante un aficionado pagado, porque al final a mí lo que me gusta es pintar, y es lo que disfruto haciendo, y de hecho, yo nunca busqué ser pintor de miniaturas, de hecho, nadie lo busca, ¿no? Al final, es un trabajo que lo ves tan lejano, o tan difícil, que no dices, quiero ser pintor de miniaturas. Al menos no hace un tiempo, ahora es más fácil. Y yo me vi en el camino, básicamente me pusieron en el camino, porque yo me resistía a pintar por encargo, y de tanto insistirme y de necesitar el dinero, pues al final dije, venga, y esto llegó una cosa, luego la otra, y al final, pues mira, aquí estoy, pero nunca me planteé eso. Entonces, como que yo no dejo de ser ese chico que pintaba porque le gustaba, y ahora me pagan por esto mismo. Obviamente no siempre me gusta lo que hago, pero sigo pensando que soy un privilegiado para poder vivir de pintar figuras. Y nada, vivo en Londres, tengo 31 años, y eso. Yo también tengo 31, así que ya voy tarde, hijo. Tengo una marca que se llama Bellas Miniatures. ¡Órale! Eso no sabía. De todos modos, lo que siempre hacemos, o sea, aquí atrás, se van a hacer chiquitas nuestras caras, y vamos a estar mostrando cosas para que la gente vea, entonces ahí me pasarás los links a todo lo que tú gustes. Lo mismo hicimos con Banshee, ¿no? Le mandamos una lista con los... Identificamos los tiempos más importantes de la plática, y le decimos, ¿qué te gustaría que mostremos en este momento? Pues ya, presumirás todo lo que tienes. Empecé, cuando empecé a pintar, empezamos lo mismo con mi socio Alejandro Pietro. Empezamos del mismo modo, porque también es un hobby, al final no nos ganamos el sueldo con eso. Empezamos con la marca, que es simplemente para... Es lo típico, sacas las figuras que tú quieres pintar, y aprovechas y las vendes para costearlas. ¡Aceptamos, Bucito Cualven! Pues mira, lo que uno quiere pintar. Y ahora está creciendo un poco más, y si vamos a hacer un Kickstarter y tal, y ya tiene un poco más de... con tantos años ya empieza a tener un poco de dimensión. Pero siempre ha sido un hobby. ¿Y va a ser, este, resina o va a ser STL? Resina, resina. Ok. Sí, porque yo apenas estaba viendo... Y supongo que tú también ya lo has visto, ¿no? Ahora las nuevas impresoras de resina me trajeron una impresión, quedando medio traumado, porque este es en 4K. Sí, yo tengo una. O sea, ya... Yo creo que unos 3 años más, y ya puedes imprimir lo que quieras en 2 minutos. Está muy increíble. Sí, yo tengo una impresora en casa, que bueno, imprimo yo las figuras de la marca. Y bueno, para otra gente también. Y es otro hobby también, es un... Ah. Es un arte, imprimir es un arte. Así como los problemas ahorita de audio, es lo mismo con la impresión que ya salió mal, le faltó una parte, este... Te corre la señora porque huele... La misma impresora, dos culturas distintas, y no conseguirán el mismo resultado, ni de coño. Sí, no, no, eso de variar parámetros. Sí, es un arte, estás balanceando ahí, este... Pero cuando sale da un gusto. Y pintar tus propias impresiones no es lo mismo que pintar tus propias esculturas, que también es ya el paso definitivo. Pero cuando ya lo haces todo, cuando esculpes, imprimes y pintas, eso es la satisfacción máxima de nuestro hobby. Pero es muy difícil, o sea, yo tengo mi juguión que compré ahí con pantalla, que es muy nice, que es muy complejo esculpir. El 3D es, este... Es otro... Para mí es lo más difícil. Es la descripción más difícil. Sí, sí, sí. Porque al final de cuentas pintando tienes una guía, ¿no? Y era lo que siempre les decía, que por eso es que luego tachan la pintura de figuras como el libro de colera en 3D, ¿no? Pero... Pero bueno, también depende de qué tanto te metes en algo es cuando se vuelve un arte, ¿no? Y que precisamente de eso me gustaría que platiquemos sobre la curva de aprendizaje. O sea, ¿cuánto tiempo tienes tal cual pintando? Así que agarraste un pincel y una figura. Yo empecé pronto. No sé si debía tener 10 años o algo así. Lo típico que ves en un kiosco o en los fascículos de Warhammer de la vida. No recuerdo qué era. Pero sí recuerdo la caja de... tercera edición, creo, de Warhammer 40.000. Y cuando era muy pequeño. Y fue... Recuerdo que ese fue mi primera aventura con el pincel. Luego lo típico, vas dejándolo, llegas a una edad en la que a lo mejor hobbies de estar sentado solo en casa no tienen tanta cabida, ¿no? Cuando tienes 15, 16, 17 años no estás tan pendiente. Yo he escuchado mucho de muchos pintores que si no te has tomado un break de la pintura, no, este... Yo no me he tomado un break. O sea, bueno, así de muy chico pinté figuras de cerámica con mi mamá. Que le gustaba mucho llevarnos. Pero pues realmente llevo unos cuatro. Sí, cuatro años, un poquito más. Y todavía no me he tomado el break. Y por lo que veo en timing, pues tampoco tengo tiempo de andar tomándome breaks. Pero no se me antoja. Yo he visto el público de la gente, al menos las personas que nos siguen a nosotros o que siguen el rubro. Estamos hablando de gente de 25 a 45 años en general de acuerdo a las estadísticas, ¿no? De internet. Y pues sí me queda claro que de alguna forma es complejo que sea un hobby para alguien muy joven. Quizá por los ímpetus o las ganas de andar en la pachanga, ¿no? O sea, yo de 16 a 24, pura guitarra eléctrica y otras cosas, ¿no? Pero igual estaba sentado. Y salir y estar con la play y cosas un poco más inmediatas. El LOL. Yo no puedo nunca al LOL, pero al WoW sí lo puedo. No lo juegues. No lo juegues. No, no, no lo juegues. Es adictivo, enfermizo. No te va a dejar nada bueno. No, este... Pero, por ejemplo, tenemos un pintor muy joven que le mando saludos a mi padrino, que es su alumno. Este Diego. Dieguito tiene como 18 años. O creo que menos. Está mejorando muchísimo y le fascina, ¿no? Entonces, precisamente... Y supongo que es igual que con la música. Si empiezas joven, tienes muchas ventajas estratégicas de percepción y aprendizaje. Yo creo que en los primeros años, que fue eso de... Desde los 10 hasta los 18, que fueron 8 años que a lo mejor pintaba uno sí, uno no, por ejemplo. Fueron unos años en los que mi pintura evolucionó muy poco. Era tinta, o sea, lavado de tinta, pincel seco, un poco perfilado en un marina y poco más. O sea, era... Es clásico. Se dice pintura porque se tiene que decir de alguna manera, pero era manchar figuras. Y fue a partir del... No recuerdo el que año fue. Creo que el 2014 o 13 que conocí a mi socio, Alejandro. Y él tiene mucho ímpetu de ser mejor. Yo siempre le digo que él trae y tarde a todo. Todo lo que hace, lo tiene que hacer perfecto. Y yo no tenía esa ímpetu. Yo siempre hago las cosas porque me lo paso bien y cuando no me lo paso bien, dejo hacerlo. Y estaba en ese plan, yo pintaba mis marines y entonces él y su búsqueda de mejorar como que me envolvió a mí también. Y entonces yo también empecé a querer mejorar y tal y empecé a conocer pintores, empecé a conocer marcas y figuras de mayores cara que son mucho más... Tienden mucho más a la pintura que las pequeñas. Y entonces a partir de ahí sí que es cuando empecé a mejorar. Y eso es a partir de... Yo creo que el 2014, más o menos. Ok, entonces digamos que dedicado a la técnica, siete años. Sí, sí, sí. Órale. Sí, sí. Pues es todo un... Te digo que a mí me parece todo un arte. Obviamente lo mismo que me decía Banshee y Ángel Giral, pues ahorita ya está toda la información, todo está disponible para que puedas avanzar muchísimo más rápido. En nuestros tiempos, dicen que no había de eso, no es más saludos a ambos. Pero precisamente eso de contagiar, yo lo he visto, le platicaba a Banshee que a partir de que publicamos la entrevista con él, mucha gente empezó a mensajear oye, quisiera tomar un curso más pro, oye, ¿qué necesito para mejorar esto? O sea, ya me mandan mensajes pidiendo ya críticas y es maravilloso porque... Y es otro tema que me gustaría que platicamos de la presión de internet, de la curva de aprendizaje y de que tienes que... De alguna forma, hoy en día, si no destacas, no existes. Si en internet no te ponen 20 mil likes, pues, ¿quién eres, no? Entonces, es complejo esa presión. Y estamos hablando de una curva de aprendizaje mínimo de seis años, ¿no? Ajá. Y eso en un caso de alguien que se le da. Porque sí hay una pequeña diferencia. Yo pienso que es más práctica que talento, pero hay. O sea, existe. Sí, hay porcentajes. Yo creo que... Entonces, eso contagiar a las personas, yo creo que es lo más maravilloso y yo creo que es la tarea de todos para alcanzar, mejorar las cosas y crecer y que sea un arte, ¿no? Sí, sí. Y pues tú me dirás. Pues, ehm... He vaciado y ya se me ha ido. Perdóname, ¿eh? Luego me regañan todos, este, perdóname por interrumpir a la gente. Ya me quedé ciscado con Banshee, pero... Pero adelante. O sea, lo que hablo de contagiar, supongo que tienes alumnos, supongo que te preguntan. Me decía apenas un cuate del simio que también le mando saludos al simio con su apodito. Este, que alguna vez te mandó un mensaje a Instagram y le ayudaste, le comentaste sus piezas y todo y pues qué maravilla, ¿no? Yo creo que... Muchas veces vemos a la gente como ¡Oh, Dios mío! Es el gran pintor. Ya. Es lo que te decía antes, que al final yo pues soy un chico como cualquiera de los que me pueda escribir y pinto, pintaré mejor o peor, pero al final no... O sea, la diferencia es nula. Somos personas igual. Lo único que es verdad y eso lo he intentado siempre y respondo al 90% o 95% de la gente que me escribe, pero hay veces que se me pasan porque hay muchos canales y no solo tienes Instagram, Facebook, Mail, Putty, Champagne, no sé qué, Whatsapp, que además tienes... Instagram tiene los mensajes de principal, los de general, los solicitudes de... y hay veces que incluso me pasa con coleccionistas que me encargan algo y luego no sé dónde me han escrito y entonces no sé por dónde tengo que escribirles y ahora tengo un diario y lo primero que pongo es por dónde me escriben porque si no... Qué raro. Pero vaya, a mí me encantaría hablar con la gente de mi hobby porque al final es mi hobby igual que el suyo. Pues sí. Y está padre eso de la apertura. Ahora he estado en mi aventura por contactar a diferentes personas del rubro y en algún momento traté de contactar a algunas personas del rubro de los juegos de mesa y no voy a hablar más de nadie, simplemente es muy distinto, es más complejo. Esto creo, pienso, como es una actividad que compartimos y que estamos de alguna forma solos encerrados tratando de hacer mejor, de ser mejor porque así como tú dices, para mí el motor del hobby lo siempre lo digo, es ser mejor cada día. Es una bondad que te da esta disciplina que todo depende de ti. Entonces, precisamente he visto que la gente es muy abierta y muy amable. Ahorita no lo supieron, pero le debo como una hora de setting a Arnau que ya veré cómo le pago porque andaba yo... Lo del setting pasa siempre. Creo que no hay videollamada que haya hecho que haya sido conectarla al programa y que funcione. Eso no existe. Pues de todos modos te agradezco mucho y sepan todos que me queda claro que es una persona exageradamente accesible y que le pueden encargar cosas y que si se le olvida pues no es a propósito. A mí también me pasa mucho con la tienda y por ejemplo referente a esa presión y a lo que libera uno platicando con las demás personas porque luego estás y tienes esa vista de taller. Yo creo que es muy positivo compartir el trabajo. Tú tienes igual tus backers, me imagino, tus personas que le dices oye, ¿cómo ves? Sí. De hecho con muchos alumnos hemos hecho... Ha trascendido la relación alumno-profesor y ahora somos amigos simplemente y yo el tema de pedir consejo es algo que lo tengo un poco... No me gusta pedir consejo ni me gusta que me lo pidan en el sentido o sea, yo siempre lo doy si me lo piden genial pero creo que es un arma de doble filo porque cuando pides consejo tienes que pedirle consejo a alguien que sepas que sabe que le estás pidiendo. Si yo estoy pidiendo por ejemplo estoy haciendo una figura me invento ¿vale? Un histórico con texturas y super hiperrealismo por ejemplo y me voy a alguien que solo pinta tipo cómic y que no ha estudiado el hiperrealismo por ejemplo él me va a dar unas pautas unas correcciones respecto a cómo él ve la figura cómo él ve la pintura si yo le estoy pidiendo eso a alguien que ve la pintura de mi pieza de una forma diferente a la que yo la veo me hará un cruce de ideas en mi propia figura que no va a tener sentido entonces si pido consejo tiene que ser un consejo muy objetivo que me ayude en el camino en el que yo quiero que esa figura vaya entonces por eso el consejo es difícil de manejar sobre todo como más arriba o como más compleja es la pintura más pasa porque entonces entran muchos más conectores en el juego pero pero a mí dar consejo me gusta me gusta muchísimo y siempre que ella me lo está espantando a todos yo siempre lo digo cuando alguien me paga una clase siempre le digo con esta clase va una como diría una especie de coaching de por vida obviamente sin pasar de la goza pero siempre responderé a cualquier pregunta que haya cualquier persona me haga super entonces das coaching en línea personal como si doy coaching por skype o yo pongo mi photoshop y con el lápiz voy retocando la figura y es como pero es otra cosa aparte del consejo es yo prefiero hacer toda la figura y luego pedir el consejo a pedir el consejo a la mitad y lo mismo para que me lo pidan a mí yo prefiero que la figura esté acabada y luego corregir las cosas respecto a la figura que ya está acabada porque si no es como no sé lo que estás pensando no sé esto lo vas a hacer o no lo vas a hacer te lo corrijo o no te lo corrijo muchas veces dices algo y sí pero eso ya lo quería hacer bueno vale entonces pues mejor haz todo lo que te creas haz el 100% y entonces yo puedo añadir un poquito que luego no considero que lo mejor sea hacerlo en esa figura de hecho yo no lo creo yo creo que lo mejor es el concepto de esa corrección lo aportas al siguiente modelo que hagas si has fallado en yo que sé la definición pues presta atención en el siguiente modelo y en la definición que esté mejor que en el anterior en vez de retojar el anterior y que sea el carnicio es mejor hacer dos figuras en en 10 días que una figura súper buena en 10 días ok sí bueno ahí ya aplica la paciencia ¿no? hay personas que se pueden aventar tres meses en una figura en un pequeño diorama yo no puedo por ejemplo primero porque pues el 95% de lo que pinto son comisiones de pintura de clientes entonces me van a ahorcar y probablemente no me paguen el tiempo dedicado ¿no? o sea no no alcance este pero si hay gente muy paciente que se avienta seis meses en un diorama y los admiro porque no no me da la soy igual más pasional digamos sí no no yo lo digo desde el punto de vista del aprendizaje sobre todo claro y a mí me encantaría tener tiempo para poder hacer una figura y decir mira tardo dos meses en esta figura vamos me encantaría obviamente no puedo porque no no puedo vivir entonces de del aire pero pero si tienes el nivel ya que dices bueno ahora mismo solo pinto por por placer por por hacer lo que me apetezca hacer entonces puedes tardar lo que te va a ganar pero sí que es verdad que para aprender es mejor para en mi opinión es mejor pintar más figuras que intentar que pocas queden muy bien creo que se aprende más empezando una figura nueva y aplicando más cosas que no reglamiendo la misma figura intentando mejorarla creo que eso eso ralentiza mucho el aprendizaje y causa mucho desgaste o sea yo creo que a todos nos debe haber pasado que tú ves la figura y dices ah pues creo que ya terminé creo creo y la vuelves a ver y dices y le arreglas algo y queda mal y ya no te gustó y empiezas a parchar sobre parchar y ya de pronto ya se ve pastoso ya te quieres arrancar la cabeza y y y repasas tu existencia y dices otra entonces sí ese tema es el de saber cuándo es suficiente ¿no? y pues siempre va a ser mucho más este limpio iniciar de nuevo en otra figura pero esa es la otra hay muchas personas sobre todo cuando empezando y lo digo por el diputado el Darby el que le mando saludos siempre despinta sus figuras no es que no me gustó la voy a pintar y pa la despinta y digo a mí es un grave error estoy de acuerdo yo tengo ahí unas figuras las primeras que pinté están plastosas horribles pero por ejemplo a mí me sirven cuando viene gente a clase se las enseño así mira o sea aprendí y digo a mi nivel básico junior si tú quieres pero la gente se da cuenta que precisamente no naces pintando ¿no? y creo que es muy importante tener ese recorrido sí, sí, sí es muy importante es súper importante entonces no despinten sus figuras chavos yo sé que las figuras de Warhammer son caras pero no las despinten no, no además ¿qué más da? o sea además es una cosa que no creo que no se entiende pero la pintura la calidad de la pintura no está al final está al principio como mejor sea al principio mejor es la pintura como mejor es el boceto como mejor es el planteamiento la idea el detalle el final el refinado lo refinado que esté o no es un pequeño porcentaje del general de la figura lo que importa es el planteamiento la volumetría la idea que hay detrás sin eso si eso es aburrido por muy refinado que esté será aburrido si tú te flipas con el principio pues tienes muchísimo más ganado que por ejemplo ahí yo creo que es el ejemplo clave y perfecto para hablar de metal no metálico porque mucha gente hoy es que no me sale hoy es que dame una clase hoy es que mira y me manda una foto de cómo cómo ando van a la mitad el metal no metálico normalmente y sobre todo cuando no sabes cuando estás aprendiendo a la mitad del proceso se ve horrible si dices bueno esto esto no no parece oro y volvemos a lo mismo de la presión de redes sociales no te metes ahí Arnau Lázaro en Instagram y pues ya te das un tiro no entonces tú ves el trabajo y dices no esto no es y me ha pasado este que dices ah ya lo voy a hacer metálico no quedo cuando realmente el metal metálico verdadero es muy difícil también pero bueno ya hablamos de esa técnica pero precisamente es ese rollo de que tú ves el trabajo y dices no 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 pero son esas bases de dónde pongo qué cosa dónde va la luz dónde va la reflexión que yo siento no sé tú como lo veas siento que de alguna forma no es tanta práctica sino entendimiento exactamente y es complejo o sea no no es muy complejo de hecho pintar no metálicos en sí no existe no estás no es voy a aprender a pintar no metálicos estás aprendiendo a pintar porque estás aprendiendo a interpretar de una manera o sea todos los materiales están bajo la misma luz todos los materiales están en el mismo planeta y y están regidos por las mismas físicas lo que pasa que unos materiales reaccionan de un modo u otro a la misma luz si si sabes que un yo me invento una esfera reacciona a la luz con un punto de luz y con unos reflejos concéntricos pues sabes que si si es de de tela que es un material mucho más mate pues el brillo será mucho más disperso pero sabes que si es un un metal que el brillo es mucho más contrastado y mucho más duro pues eso es lo único que necesitas saber o sea a ver necesitas saber muchas cosas pero la cosa es saber interpretar volúmenes si si sabes interpretar un volumen a partir de ahí puedes jugar con lo que quieras puedes empequeñecer o agrandar brillos y y mientras eso esté en coherencia con la forma va a dar el efecto por eso lo de pintar no metálicos pues hombre realmente no no es la manera de acercarse a eso si tú aprendes a pintar y aprendes a interpretar volúmenes vas a saber hacer un no metálico un cuero una tela lo que quieras si ya ya teniendo esas bases ya te puedes pasar a cosas más complejas no o sea si ya sabes pintar cuero ya puedes pensar en diferenciar entre cuero curtido este cuero rojo este si ya sabes metal metal viejo desgastado telas satinadas este ya es un montón de cosas pero pero esas bases son lo más complejo porque de alguna forma estamos acostumbrados a solo ver y no analizar no entonces por ejemplo aquí que tengo esta luz en la cara pues es porque tengo una lámpara aquí arriba que aquí está en escena pero si nada más ves este cuadro y dices bueno de dónde viene esa luz y todos esos conceptos este yo pienso que ya son de pintura y de arte este si claro nos metemos en el tema de pintura de 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 display ¿no? 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 para concurso vitrina como quieras llamarlo que sin embargo siempre de alguna forma dicen bueno sí pero yo tengo un ejército y pues no quiero que sea la gran cosa porque son 283.026 monitos igualitos etc sin embargo esos conceptos si los puedes usar por ejemplo cuando imprimas en cenita el cierre de la luz por un lado nada más este o sea tampoco se crean que porque no van a pintar display no pueden aprovechar todos esos este beneficios de saber interpretar un volumen o la forma de un material igual lo van a hacer rápido igual el metal no metálico yo me tardaba mil años del principio y otra vez no me sale al 100 pero cada vez lo hago más rápido ¿no? entonces pues nada más es entender y replicar y practicar y ya a un nivel artístico pues sí ya reinventar y proponer ¿no? claro claro si al final cuando sabes cómo interpretar un volumen ya no tienes que pensar porque ya lo tienes interiorizado y al final un profesional cualquiera en un 28 milímetros a lo mejor se está 3 o 4 horas para dejarlo muy bien a lo mejor no al mejor nivel del mundo pero pero que no es excusa de no quiero pintarlo rápido vale que a lo mejor quieres pintarlo más rápido y bueno pero ahí ya no me meto porque al final eso es es colorear más que pintar para hacer una diferencia claro bueno el chiste es tomar lo mejor de todos los mundos yo por eso es que siempre recomiendo pintar de todo y siempre ando pintando de todo trato que si piel realista que si estilo cartoon salto y me dicen no que si grim dark o sea me gusta mucho ir tomando de todos los mundos lo que me conviene a mí y sobre todo proponer algo distinto para que la gente que me llega a ver en redes tengo personas que ni pintan ni nos ven nada más porque les gusta y por eso hablo de lo del arte y llamar la atención este porque precisamente vas a encontrar algo que que te agrade a ti y a las demás personas al final del camino ya que vayas agarrando todos esos trucos técnicas consideraciones y en ese sentido me gustaría preguntarte apenas vi que subiste un busto ese es un creo que está muy iluminado es un señor como calvo o algo así unas velas en el hombro o sea está de que te huele a la cabeza y la retina aparte porque es muy contrastado y en ese sentido de los estilos te preguntaría este que consideras que ha definido tu estilo últimamente porque sé que va cambiando este y como haces un balance entre que algo sea realista pero sea llamativo te doy un ejemplo pinto una tela y la quiero en rojo ultra saturado porque entiendo que en internet a la gente le va a gustar mucho pero a veces lo piensas y dices bueno esto esto no se vería así en la vida real como haces ese balance lo siguiente y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Es como en fotografía o en el cine. No concibes una escena sin luces de recorte, sin colores, etc. Las luces de relleno también. Claro, claro. Como menos recursos de esos tienes, el plano o la escena más sencilla es y menos atractiva visualmente. Como más recursos aplicas, más compleja y atractiva es. Pues es lo mismo. Ahí la cuestión es el balance, ¿no? Es lo que yo te decía que es complejo. Platicaba con el simio y me decía, oye, estoy pintando unos de fuego para un tutorial que voy a hacer. A mí no me gusta personal. ¿Has visto las figuras de Kingdom Death Monster? Sí. Ves que los sobrevivientes son unas linternas y hay mucha gente que las pinta como que la linterna los vuelve a las personas naranja. A mí no me gusta. O sea, bueno, dependiendo de, entiendo que si es un ambiente de total oscuridad tendría sentido. Pero entonces la parte de atrás de la figura pues estaría casi en oscuro. Porque para que una fuente de luz modifique tanto el color, o sea, por ejemplo aquí, para que vuelva mi mano roja a la luz roja, tendría que estar apagada la luz, ¿no? Yo, yo, ya se ve más rojo, ¿no? Un poquito más. Entonces es muy complejo ese balance de quiero que destaque, quiero que se entienda que es una fuente de luz, pero no que se vuelva, no sé. Bueno, ahí intervienen varias cosas, Teo. Sobre todo que una luz naranja, o sea, una luz de una bombilla o de un fuego, no convierte en naranja todo lo que toca. Lo único que hace es, le da un toque cálido y si es un azul, no lo vuelve naranja. Lo volverá un azul marronoso, le pondrá ese tono cálido a cada color. Pero claro, a veces se tiende a pensar que uno a ese L de naranja es tirarle con el aerógrafo en naranja y no, así no funciona. Y otra cosa que creo que es tan o más importante es que una luz proyecta sombras y si no tienes esas sombras, la luz se convierte en color. Y si tienes una luz en un lado y una luz en el otro, juntas son dos colores, no son dos luces. Necesitas, para que sean luces, una sombra que las delimite. Y esa es una de las grandes faltas en muchos OSLs. Sí, no, no. Y qué bueno que me dís, porque justo metimos a votación en el canal y el que va ganando es OSLs y no la había conceptualizado correctamente. Mira, qué bien. Es que el degradado no está bien, es que se ve la pincelada o no se ve, depende de lo que quieras. Pero estos conceptos de entendimiento son, en mi opinión, lo que hacen que puedas dar ese pasito. Sí, sí. Totalmente. Yo creo que el concepto y la interpretación volumétrica de luz y demás, creo que es la base. Es el 90% de la calidad de la pintura. El refinamiento, la textura, los efectos, todas estas cosas, añaden un 10%. Pero si el 90% inicial e importante no está hecho, entonces no dejará de ser esa pintura que puede tener algo chulo, pero que no es de esa calidad que dices, es next level, ¿sabes? Cuando ves una que voy a decir, esto es de otro nivel. Pues no está al final, está al principio. Y muchas veces nos equivocamos, ¿no? En ese sentido de decir, no, es que la luz la debía haber puesto de otro color. No, 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 era todo lo que estabas construyendo hasta la luz. Muchas veces se ve, lo platicaba, hago streams de pintura todos los viernes, en horarios de la madrugada para España, pero de las 9 de la noche para México. Y platicaba respecto a las garras del este charizas que imprimí. Y les decía, nunca empiecen en blanco, porque tu ojo ya lo va a ver blanco. Porque muchas veces, lo que hacen nuestros ojos es comparar un color al lado de otro. Entonces, obviamente, si pones un color hueso al lado de un blanco, lo vas a ver como hueso. Pero si lo pones al lado de un negro, pues lo vas a ver como un blanco, ¿no? O sea, por esa distinción. Entonces, los contrastes no solo son en cuanto a blanco y negro, sino a temperaturas, ambientes, y un montón de conceptos que, si bien puede sonar muy refinado y rebuscado, la verdad es que, ya que empieza a hacer clic, insisto, aunque pintes ejércitos, pues te va a ayudar en todo, ¿no? Sí, sí, totalmente, estoy de acuerdo. Y de hecho, hablando de siguiente nivel, ahí es donde me gustaría preguntarte, ¿hay alguna técnica o estilo que te cueste mucho trabajo, que no te salga, que quieras que te salga, o que te costó mucho que te saliera, o que todavía estás practicando? Creo que mi asignatura pendiente es la limpieza o la definición. Creo que ambos van un poco ligados, según como lo entiendas. Yo no soy limpio ni defino en exceso. O sea, creo que soy un poco sucio. Creo que tiene cierta gracia, según qué figuras puede ayudar, pero hay ciertas cosas en las que no me gusta. Y yo mismo me reconozco, bueno, mis figuras no me suelen gustar. Pero muchas veces ese punto es un punto con el que tengo que luchar bastante en mi cabeza, de decir, necesito dedicar mucho tiempo para que me salga esto, algo muy limpio o muy, no sé, como muy pulido. Y no como que balancear el tiempo que me costaría, con obviamente el trabajo que estoy haciendo y me están pagando, pues me cuesta mucho. Y entonces como no tengo esa parte de desarrollo, no tengo ese tiempo para desarrollar mi habilidad afinando, es como que me falta. Me siento un poco, no sé, no muy hábil en ese aspecto, ¿sabes? En el aspecto de la finura y la limpieza. Creo que no soy de todo. Bueno, es que también hay trabajos que son increíbles las transiciones y a uno se frustra sobre todo con los colores más claros, ¿no? Bueno, a mí me suele pasar, ¿no? Que se empiezan a ver patchi muy polvosos y ya quiero aventar la pieza, ¿no? O eso también puede ser por la pintura que usas. Claro. Sí, sí. Si no es una pintura, o sea, si es una pintura muy carrosa o muy densa o... Me pasaba mucho al inicio con la esquimera porque no le agarraba al medio satín. Es que las esquimeras son bastante complejas de usar. Yo las uso mucho, pero no para pintar. O sea, no... Yo uso... Yo me facilito las cosas. No me gusta complicarme nadie. Y no me gusta pintar con pinturas de artista ni pinturas de estas que tienen mucho pigmento o heavy body porque son más difíciles de usar. Entonces, yo prefiero pintar con pinturas sencillas, Vallejo o Citadel. Es básicamente lo que uso. Bueno, ahora uso mucho AK. AK Interactive. Las de tercera generación que son muy buenas. Sí, las estoy checando desde hace rato. Vi que sacaron un maletín hermoso. Es decir, hay muchos colores y están muy bien. Y son sencillas de uso. Poco a poco, sí, son como Vallejo. Es más o menos... Vallejo tiene esta capacidad de que sirve para todo. De que pueda hacer cualquier cosa. Es como la más estándar, ¿no? Sí. Pues acá es más o menos lo mismo. Pero creo que con un poco más de color. No sé, me gustan un poco más. Y... Pero vaya, que a mí me gusta usar ese tipo de pinturas, que son fáciles de uso. Y si al final de la figura, de cuando estoy acabando, necesito más color, pues lo pongo encima. Y ya está. Pero todo el proceso lo he hecho con una pintura fácil. Y me ha costado menos esporte y menos tiempo, claro. Yo la verdad que el 90% siempre lo digo lo que pinto es con las artes, las heavy body. Ya me acostumbré. Me costó como un mes agarrarle al cuerpo y al uso. Pero siento que me ahorran muchísimo tiempo, sirven como contras, como veladura, como tal. Pero muchas veces cuando quiero hacer cosas rápidas, meto Vallejo y al final hago esos filtros. Muchas veces con Aerógrafo, con Quimera o con Scale. Y sí veo mucha diferencia en saturación. O sea, es que supongo que es tanto pigmento, ¿no? Queda... Claro, claro. Muy bonito. O sea, sí son acabados, son cosas diferentes. Es lo que yo siempre le digo a la gente. No te caes con una marca. Todas tienen algo bonito que te va a servir. Claro. Cada marca tiene sus propiedades. Si pintas de un modo u otro, pues querrás usar las propiedades que sean favorables a tu modo de pintura. Claro, sin duda. Y ahí, por ejemplo, que es la pregunta que le hacía... Que le hice a Ángel, que se me pasó decirla. Pero tú, ¿qué dirías que es tu prioridad en herramientas, en calidad? ¿Pintura o pinceles? Yo diría que pinceles. Wow. Ok. Sí. Creo que un buen pincel te lo permite todo. Y un mal pincel te limita, te limita bastante. No necesariamente en la punta, sino en cómo carga la pintura, en cómo la descarga, obviamente la punta. Y como siempre he pintado con pinturas normales, Vallejo y me da un poco igual, creo que le doy más importancia a la pincel. Y en ese sentido, ¿cuál sería tu pincel favorito? Pues creo que el Winsor & Newton número uno de la serie 7, que es el Ray. El clásico. Realmente uso mucho Broken Tot, que son un pelín más grandes. Tienen muchísima punta. No descargan igual la pintura. Y lo que hago últimamente es, hago el boceto, la pintura, el refinamiento con el Winsor, aunque tenga poca punta. Y luego cuando tengo que llegar a la parte de detalle, cojo un Broken Tot o uno de estos que tenga mucha punta y lo uso entonces. Entonces, tengo esas dos, porque el Winsor no lo iguala a nadie en descarga de pintura y tal. Es el Ray y es imposible, no he encontrado nada que se pueda dejar eso. Entonces, pues bueno, voy usando los dos. Y la verdad es que siempre está la discusión de que, ok, ¿necesito materiales caros o no? ¿Tal o cual o no? Obviamente para iniciar no. Pero una vez que ya más o menos comprendes lo que es un trazo, lo que es descarga de pintura, lo que es tener un cuerpo que respalde para que no se te seque la punta y esas cosas, pues ya es cuando dices, ok, vale la pena comprar un material más caro. No, nosotros te digo que trajimos Artisopus a México. A mí me encantan. El S0 es mi favorito. O sea, me ha durado muchísimo y la punta es increíble. Este, y hay gente que no se da cuenta de eso hasta que no los usa, ¿no? O la peor de todas. Los compran y los tienen guardados porque no los quieren gastar, que porque son la joven de la coreana que de aquí les vuelvo a decir, los regaño a todos, usen sus cosas, no para que me compren, vayan y compren buen S0, pero pues es el punto, ¿no? Que puedan entender la diferencia entre un material bueno y uno no. Y el nivel de control que te da un pincel bueno vale mucho la pena probarlo, ¿no? Porque hay gente que con un presto de Amazon de uno, otro, otro. Si hay que gastar en algo, para mí es en el pincel. No hace falta gastarte 20 euros o lo que sea en un serie 2, o sea, en un serie 7 número 2 o... Pero con que tengas uno bueno para cuando lo necesites, Pablo, eso te abre puertas, te abre muchas puertas. Y luego, lo típico de las pinturas, que si tengo la pintura esa de Golden número 8, que vale 80 euros, que si compro la tinta de no sé cuántos, eso te va a añadir un 0,5% al final de la figura entera. O sea, puedes hacer cualquier cosa con pinturas básicas de Isabel, de Vallejo, de cualquier cosa. O sea, básico en niveles, ¿no? Porque también luego ya están las de papelería y pues ahí sí ya no es tan recomendable, ¿no? O sea, ni muy muy ni tanta, ¿no? Así luego me dicen que si pueden usar uno de esos aerógrafos trooper de tal hacha, y le digo, pues para el primer, pero para otra cosa... No. No. Sí, sí, sí. O sea, también hay que tener balances, ¿no? Yo, por ejemplo, me compré esta cosa, el Infinity. Nunca lo recomiendo, honestamente, porque es exageradamente bueno, pero es exageradamente caro y alguien que todavía no le agarre se va a tardar mucho y va a batallar mucho y va a estar cambiando puntas, se le va a estar tapando porque es de punto 15, entonces... Yo en el tema del aerógrafo también soy un poco cutre. No sé si cutre o realista, no lo sé. Yo tengo un Evolution que lo tengo desde hace, pues eso, seis años y creo que es más que suficiente. O sea... Bueno, el Evolution es bueno, es o sea... Y no es un... He pintado mucho tiempo con... Pinté con uno de estos de 30 euros que se llamaba... Artesanía Latina o algo así. Era un aerógrafo de una pieza, o sea, de estos que son muy cutres. Pero... Como que el Evolution con el 04, yo pinto con la Google 04, hay más que de sobras para hacer lo que sea. O sea, un aerógrafo del 04 hace una línea de lápiz. ¿Para qué quiero yo un aerógrafo que cuesta el doble o el triple con una puta que es la mitad o menos? No me hace falta. Si estoy haciéndolo todo con un aerógrafo medio, ¿no? Obviamente, en paréntesis, de que requirió muchísimo tiempo y práctica y entendimiento y conocimiento de la dilución para poder hacer una línea de lápiz con una aerógrafo de 0.4. Un poco... Porque si no, la gente va a decir pues a mí no me sale, no sirvo. No, 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 tranquilo. No, claro, claro. Pero tampoco... Si no lo sabes hacer con un Evolution, no lo sabrás hacer con un Infinity. Será un poquito más fino, será un poquito más tal, pero seguirás sin saber hacerlo. Yo, por ejemplo, cuando me piden uno muy fino, a mí me parece que de batalla y económico el Sotar de Patriot es muy económico, hace líneas muy pequeñas y con eso la libra. No necesitan pagar un Infinity. Es más, se pueden comprar un Neo Iguata que les va a hacer toda la talacha y un Sotar y están del otro lado y aún así va a ser más barato que el Infinity. Entonces, este... Es complejo. Te digo que muchas veces creemos que no podemos avanzar por el equipo cuando no podemos avanzar por el pensamiento y el entendimiento de lo que hablamos hace rato, ¿no? Que sin duda, los materiales ayudan, la práctica ayuda más y el entendimiento ayuda más también, ¿no? En ese sentido, hablando de experiencias que te hacen aprender y de personas que te hacen aprender, que es importante, me gustaría que me platiques, uno, tu experiencia en pintura competitiva y dos, tu experiencia en personas que te inspiran a mejorar y que admires en cuanto a la pintura. Pintura competitiva es difícil decirlo porque yo no pinto para competiciones porque yo tengo mi trabajo y intento... Hay figuras en las que me permito dar un poco más por el hecho de que me guste mucho o por lo que sea, aunque no esté pagado, pues doy un poco más de mí y a lo mejor esas figuras las llevo a un concurso si el concurso cae cerca o si el coleccionista me deja o lo que sea. Pero pintar para un concurso yo creo que no lo he hecho nunca y en parte me habría gustado o me gustaría decir llega un concurso importante, por ejemplo, bueno, el año pasado habría sido el mundial en Eindhoven y ahí sí me habría gustado hacer algo. Luego lo aplazaron y lo volvieron a aplazar así que bueno, no sabremos cuándo será. ¿Algún día? Sí, teóricamente en 2022. Me gustaría que para el mundial por ejemplo sería mi primera pintura de competición de verdad. Es decir, voy a hacer aquí lo que yo quiero con el tiempo que haga falta. Las competiciones que he ido que no han sido muchas llevo pues eso, las cosas que tengo en ese momento y es un ambiente que tiene dos filos porque está el filo del que te puede motivar, te puede tirar hacia adelante en plan es un motivo para pintar, es un motivo para mejorar y para esforzarte pero por otro lado es un creo que el motivo por el que tienes que pintar tiene que ser que te guste pintar y que estés disfrutando y que quieras hacer algo cuando se convierte demasiado en que pintas por otra razón por una razón externa por ejemplo lo que decías antes de la necesidad de aceptación en redes sociales y demás es un poco lo mismo es un arma de doble filo porque cuando tu tu camino de disfrute de la pintura empieza a torcerse y empieza a ir para que yo pinto para conseguir esos likes o esos premios o esas cosas entonces es cuando la pintura empieza a decaer porque no pintas con pasión no 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 das el 100% de ti lo das de otra forma eres más propenso a a los atasques mentales sabes a estas cosas creo que cuando pintas por ti mismo es todo exploye más te diviertes más entonces nunca me ha yo ni en redes sociales ni en ni en concursos nunca lo he tomado como un medio o sea como un como un fin sino un medio o un algo que está en el camino y las redes sociales son la manera en la que enseño a la gente lo que hago y es como mi galería al final es mi galería y los concursos es un sitio en el que voy a conocer gente y sobre todo comparo mis trabajos con unos de los demás que eso es otro otro punto que creo que marca la diferencia como vivimos todos pintando en nuestra cueva encerrados en nosotros mismos no sabemos lo que es la pintura que hacen los demás que quiero acotar o sea estará bonita tendrá luces no chica grande tu banquita tu recámara el diván pero es una cueva una cueva de pintar adelante entonces cuando vas a un concurso puedes ver la diferencia real que hay entre ti entre tu pintura y la pintura de otro de quien admiras y puedes ver la pintura de quien admiras hasta que punto es como tu te la imaginas porque en fotos se ve una parte que que no digo que se ha buscado que no o sea las teorías conspiranoicas de muchas veces son falsas porque hacer una foto una figura es muy difícil no se ve igual en una en una pantalla de ordenador que en un móvil no se ve el mero hecho de que una pantalla emita luz y una figura no ya es que se verá distinto un blanco en una pantalla es un blanco que te emite luz un blanco en una figura es blanco entonces ya ese mismo punto ya te ya es definitorio de que se vea distinto ¿no? entonces ver estas cosas en mano te te hace entender lo que puedes llegar a conseguir porque cuando no tienes mucho recorrido y no has visto muchas figuras ves cosas online y las idealizas claro y muchas veces es menos de lo que o sea que siguen siendo espectaculares y probablemente sean mejores en muchos otros aspectos pero hay algunos en los que que hace falta verlas en directo para comprenderlo como la potencia de color la definición es algo que no se aprecia si no lo ves en mano una cosa súper importante que es si no lo ves en mano no lo puedes ver es la la consistencia de la pintura la potencia no necesariamente hay que sea saturación puede ser un color desaturado pero que ese color desaturado sea sólido eso marca la diferencia muchísimo cuando ves una figura en mano y todas estas cosas no las puedes ver si no vas a un concurso o una entonces para mí eso es el motivo por el cual voy a un concurso para ver esas cosas y poder aprender es simplemente entras a las puertas de un concurso y has hecho un level up directamente porque ya has visto un montón de cosas nuevas y es la gracia claro si no y de hecho por ejemplo ese es otro punto muy importante que yo suelo recomendar cuando viene a clase es que le digo ok no es que se vea más o menor la figura pero toma tu figura cuando estás pintando y salte del taller y ponle a la luz del día y vela en otro set up totalmente diferente y si tienes una luz más amarillenta también ponla porque ahí te das cuenta de cosas que por el ángulo la intensidad lo que tú quieras no habías visto y si es otra figura y la idea es que se vea lo mejor posible en todos los escenarios posibles o figuras que son figuras oscuras las figuras oscuras las que tienen mucha sombra o son de temática oscura siempre se van a ver mejor en una luz normal ambiental si las pones debajo de unos flexos vas a ver el truco es lógico porque no existe el negro puro vacío como lo ves en una foto entonces si lo ves en un ambiente pues ahora en mi comedor lo verás súper chulo porque verás las luces bien y las sombras se te desdibujarán pero si lo pones debajo de los flexos le ves el truco claro pero eso también es normal y esas cosas son muy interesantes y luego me habías hecho otra pregunta es correcto sobre las inspiraciones y eso las inspiraciones pues mi mayor inspiración siempre ha sido Marc Masclans bueno somos amigos ahora que le voy a mandar mensaje también le voy a dar lata esperemos que se anime siempre ha sido además somos de la misma ciudad y lo conocí muy pronto y siempre ha sido mi referente número uno luego obviamente Alfonso también lo ha sido sobre todo con las figuras de Night Models que me gusta mucho Marvel y obviamente pues tendí para ahí y mi primer profesor en realidad fue Jesús Martín de Nocturna no sé si suena a la marca Nocturna Models de hecho esas sets de Fantasy Pro de Nocturna con Vallejo ah pues si mira que belleza de esas he gastado dos sets es que están espectaculares los tonos y como cubren tienes razón te hacen más fácil el trabajo porque están de que belleza el Fairy Flesh set el de ese me falta el de Ada para mi ese set está muy bien no me lo han conseguido aquí en los distribuidores de Vallejo le repito a Julián o a Don Arturo ya por favor necesito el de Fairy Flesh tengo el de rojos y tengo el de piel muerta el de Maléfic que maravilla el de Maléfic tiene colores muy chulos pero el el Fairy Flesh ya te digo he gastado dos sets de ese y ahora ya bueno voy usando otros pero siempre son para reemplazar esos básicamente pues ya sabes Red Queen por favor tráeme mi set y Jesús fue mi primer profesor fui a un curso hace un montón de años y fue mi primer mi primer referente con su línea de de ¿cómo se llama? de Maléfic de Luis Rollo tiene una línea de basada en los conceptos de Luis Rollo que es una y básicamente esa línea es la que me me metió en la pintura de pinta porque es lo primero que conocí super bien y de hecho es bueno que comentes yo por ejemplo mucha gente ha venido a clase pero aquí difícilmente hay alguien que te dé clase entonces a mí me gustaría tomar clase eventualmente con alguien bueno porque creo que la formación ayuda mucho a ahorrar tiempo y los trucos y el entendimiento esperemos que eventualmente se arme ahí ese asunto que ando armando para ver si nos pueden pasar un poquito sería muy muy interesante sacarlos de de Europa hombre seguro que sí seguro que sí más si si estáis haciendo una comunidad eso evoluciona a la que tenga un poco de tamaño no evoluciona solo claro sí pues pues es la idea y es lo que te digo siempre estamos buscando eso que la gente se anime hacer ser y mejorar y pues yo por ejemplo te puedo decir que de inspiración pues todo el mundo porque todos están haciendo cosas increíbles yo le preguntaba a Alfonso sobre la historia de los pintores españoles ya me quedó más que claro ese punto y tiene mucho sentido la visión que tiene respecto a la tradición histórica de pintura en España porque casi no es fan yo creo que nos quedó muy claro pero viéndolo al revés por ejemplo conoces algunos pintores de otros lados que te gusten de América como continente como tal que te guste mucho su trabajo o sus videos por ejemplo consumes YouTube de todo eso pues no la verdad que no nadie conozco al Miniac pero bueno hemos hablado un par de veces y lo conozco más sigo su canal y veo videos y tal no tanto por pintura sino por entretenimiento claro es muy chistoso sí y por el lado americano la verdad es que no no me ahora mismo no me sale nadie sé que por ejemplo Eric Swinson por ejemplo creo que es americano y pinta muy bien pero pero ahora mismo no caigo en nadie que siga de por ahí pues sí quizá tengamos que sembrar más ¿no? sobre todo en el área de Latinoamérica conozco un canal brasileño muy muy bueno y he tratado estoy tratando de contactarlo y por ejemplo de la plática pasada me mandó un mensaje este Roberto Chaudón que es mexicano que es escultor y anda por allá que es un grande y vamos a armar una entrevista y un programazo este le mando saludos este pero precisamente esa intención ¿no? de que haya más arte y menos este menos alcohol y violencia porque aquí hay hay mucha ¿no? y y valdría la pena sobre todo para gente pues nueva ¿no? que quiere claro hacer algo ¿no? yo creo que si algo nos ha dejado la pandemia es la importancia de tener un hobby o algo que te apasiona aparte del trabajo en Latinoamérica nos pasa mucho que trabajamos demasiadas horas 9 de la mañana 8 de la mañana a 9 de la noche porque aparte hay que manejar aquí en la Ciudad de México dos horas a tu casa y pues ya llegas y no haces nada ¿no? te bañas y te duermes y de nuevo y de nuevo y de nuevo y espero que al menos yo he visto el crecimiento en la pandemia de la gente que sigue este hobby pues que más gente se inspire y sobre todo porque de alguna forma yo considero que es un ejercicio de introspección constante y que es muy positivo ¿no? bueno yo lo veo como algo muy ventajoso ya que después te quieres aventar a ser el mejor y este y al ruedo en redes sociales ya es otro rollo pero al menos tú sentarte a hacer algo así es muy es muy yo creo que le ha ido muy bien al hobby de la pintura en la pandemia yo creo que ha hecho crecer bastante porque se han visto kickstarters mucho más sí exitosos como que hay mucho más mucha más pintura sabes que también me está gustando de los kickstarters lo que hiciste con este Big Child o sea lo que hicieron de Marvel y o sea para que me entiendas primero rompió caras en internet pero segundo le planteó el punto artístico a las figuras de un juego o sea lo sacamos del plano de que son de exhibición de que este 75 milímetros mírenme que que bien lo hago a que impresión lo que estoy viendo y estoy jugando con él yo creo que ese es el paso al que se está moviendo la industria lo vimos con el kickstarter que sacó Culminer no también con este Massive Targets 2 las figuras están espectaculares son obras de arte pero de hecho Big Child en 28 milímetros 28-35 son los mejores o sea no salen mejores figuras que las que salen de Big Child está espectacular su trabajo yo creo que ya están logrando de alguna forma borrar esa línea entre lo que es solo para competir y lo que se disfruta y aparte impresiona para allá vamos me imagino es muy interesante el trabajo que está haciendo para allá yo honestamente como si estamos haciendo modelados y tenemos digamos la intención de hacer algo así un estudio completo que ofrezca pintura fotografía modelado todo ese rollo hacemos reseñas en videos de juegos de mesa donde sale mi cuate Luis que levanta luz que mostramos el entretenimiento que te da el juego y ya yo por mi parte pinto las figuras que es otro entretenimiento que te da el juego si tienen esos planos amplios como los chivis de Marvel United que te permiten jugar con luces con entendimiento pues ya lo tienes todo en una cajita básicamente a mi me parece ideal sobre todo para iniciarse tanto en el juego que es un juego sencillo como en la pintura es ideal de hecho yo me lo cogí todo me lo compré todo yo convencí a un amigo de la oficina que ni jugaba en nada pero le encanta Marvel y él pidió todo entonces le pinté el juego base probablemente ojalá me cargue de lo demás porque de verdad que te vuelan la cabeza esas miniaturas me tocó también pintar todo el Crisis Protocol que la escala es como cómica es mucho más realista digamos y no disfruté tanto como el reto que me presentó pintar estos chivis hasta hice ahí un tutorial del Capitán América y todo y yo lo recomiendo mucho a la gente porque curiosamente ese juego lo están produciendo aquí en México la versión de Latinoamérica y América entonces está muy económico súper accesible aprendes un montón y vale mucho la pena y pues ojalá que sigan saliendo proyectos así seguro o tuvo mucho éxito así que seguro que que la gente va cuando algo sale exitoso saldrán mil no hay más culminos que casi no exprime sus franquicias si me gustaría eventualmente platicar al respecto del proyecto con Big Child a ver si si se hace eventualmente porque la verdad es que nos voló la cabeza al menos la forma en la que se planteó en ese sentido también me gustaría preguntarte que haces además de pintar como te entretienes juegas juegos de mesa también o no yo por ejemplo no le entro mucho al Warhammer me parece muy pesado y no me da tiempo pero a ti que más te gusta yo siempre he jugado a Warhammer a Warhammer 40.000 desde hace muchos años y había jugado mucho 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 de hecho sigue siendo el juego que más me gusta juego poco muy poco de hecho pero pero me gusta mucho jugar y ahora juegos así como este como el Marvel United juegos en caja que tienen en realidad facilidad y tal me gusta bastante poder reunirme una tarde y juegas un poco y no hace falta try hardear con con listas y tal el el Matt Hammer que le llaman sí exacto junto de eso siempre amistoso nunca muy competitivo porque yo no soy muy competitivo en sí ok pero pero llegó a afilar listos un poquito sí y me gusta mucho aunque ahora ya en la pandemia pues me ha quedado un poco ahí me gusta mucho ir al cine pero mucho o sea ok antes de la pandemia íbamos fácilmente tres cuatro veces por semana wow sí sí veíamos todo veíamos todo lo que había ok nada mi señora no es muy fan ni yo tampoco pero yo por ejemplo este al cine el cine lo tengo reservado para películas espectaculares o sea por ejemplo ahorita que anunciaron este Kong contra Godzilla ojalá la pueda ver en el cine porque es algo que pues la última de Godzilla que era la Godzilla ¿cómo se llamaba? ¿Rey de los monstruos? ¿Rey de los monstruos? sí sí para mí fue demasiado o sea había tantas cosas y era todo tan excesivo que que me abrumó y era como mira un poquito menos por favor ok y mira que me gusta yo como más grande la pantalla más grande el bonito más todo mejor pero esta sí que fue como uff aquí tenemos una cosa que es verdad que eso está muy bien que es un una tarifa plana que pagamos 17 libras al mes y podemos ir tantas veces como queramos y además en mi cine en el cine de mi pueblo bueno es un pueblo grande de las afueras de Londres tiene una sala que tiene butacas reclinables con servicio de bar con estas estas como un rato es paz a una nada primo pero es increíble de hecho en la sala solo hay creo que son menos de 20 sillas porque son enormes ok y y claro cuando empiezas a ver el cine desde esas butacas volver a las otras cuesta pero pero es es ese es básicamente mi hobby antes de la pandemia ya bueno ya volverás te estarán esperando tus tus butacas a ver sí fíjate yo como siempre estoy exageradamente ocupado entre que el trabajo normal la bebé este el negocio la comisión de pinturas la creación de contenido el pues honestamente ya casi casi nada más escucho las obras audiovisuales siempre hago el chiste de que o sea por ejemplo walking death me gustaba verlo ya ya no me gustaba verlo porque nunca lo veía hablan 50 minutos y se comen alguien en esos dos minutos entonces puedes estar pintando puedes estar trabajando ya creo que se van a comer alguien ya ves ok ya sigues en lo tuyo que yo veo series para vivir porque básicamente lo que hago todo el día es estoy pintando y tengo una serie una peli permanentemente en el lado y hay veces que me acabo series en un día porque como las pongo en seguido si es una serie corta pues en un día me la ventino depende también claro depende de la serie hay cosas que cuando las empiezo si veo que son muy interesantes o muy intensas ese es material de de ver si y ya pones la de me pasa con este me han dicho todo el mundo que el Mandalorian está espectacular no he visto ni un capítulo precisamente porque sé que no tengo el tiempo de sentarme a verlo correctamente y me pasó ahorita con la serie esta de Sweet Home que salió en Netflix que es coreana me encantó está espectacular porque sabes que voy a tener que dejar el pincel aquí quiero ver la serie y está padre me la eché igual como en un día bien traumado porque está muy bueno me encantan todos esos conceptos posapocalípticos sobrevivencia me pasó con con Aldred Carbon la estaba viendo la primera temporada la segunda no me gustó tanto pero la primera la estaba viendo pintando y fue como no a ver esto me está enganchando vamos a pasarlo a mi horario normal de ver series ah tú tienes horario normal de ver series no manches bueno cuando comemos lo típico después de cenar o como no pues sí sí insistimos uno ve esas series por ejemplo esta de Sweet Home que sale el monstruo así loquísimo y se puta o sea pintar una escultura así de eso estaría increíble ¿no? y volvemos a la parte de qué te inspira qué observas en el mundo qué te gustaría te pintar por ejemplo que nosotros estamos haciendo estas figuras y seguramente a ti te pasa ¿no? bueno a mí me sucede que veo un material o veo un tono y digo ay igual y a ver cómo podría imitar esto y me parece maravilloso porque ya te pones unos lentes a mí me pasa mucho con películas de fantasía o ciencia ficción con las pelis de superhéroes que me encantan soy muy fan de tanto Marvel como Star Wars pues todo esto me flipa cuando veo estas pelis siempre salgo como motivado para pintar es decir quiero pintar algo de lo que he visto no necesariamente exactamente eso sino algo fantasioso o pelis me gustan mucho las pelis de pelis de dragones también me motivan mucho dile a bicéfalo bueno los dragones son algo que me sirva y he ido coleccionando pelis randoms que he visto por ahí que son de temática de dragones corazón de dragón bueno esa es un clásico el reinado del fuego aquí le llamaban que es una apocalíptica como entrenar a tu dragón pero esas son las normales luego hay pelis muchas pelis de serie B ah bueno bueno esos del sci-fi channel ¿no? hay algunas muy interesantes pero hay algunas muy bien hechas ¿y esculturas de dragones tienes? no muchas tengo una porque es algo que creo que es una 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 asignatura pendiente del mundillo creo que en mi opinión no hay buenos dragones para pintar hay buenos dragones hay buenas figuras de dragones yo te voy a presumir mi favorito y tú me vas a decir y no y no es este dragón alebrije bicéfalo que me hizo mi esposa no no es este pero me gusta mucho mira te está atacando la bestia mira déjate presumo habla de dragones ¿no la has visto? no no la has visto tiene buena pinta estoy aprovechando para aventar rostro para empezar es importante decir que es una escala de 15 milímetros más o menos wow hombre son un poco de grande tiene buena pinta tiene muy buena pinta yo creo yo pienso que es el mejor modelo de dragón que se ha hecho además de los dragones de hay unos muy padres por ejemplo este lord of the print tiene unos buenos si draco studios hicieron unos muy chidos este son mexicanos pero este es mi favorito es muy chulo tiene muy buena pinta es una cosa que serán lo que pasa lo que yo considero o sea eso es lo que lo que me cuesta a mi cuando veo figuras de dragones el balance en que sea espectacular y que sea fácilmente pintable no solo fácilmente sino que acepte pintura de una forma correcta y por ejemplo el dragón de kulmini el kang es el mejor dragón que existe indiscutiblemente pero eso es impintable entonces porque tiene mucha textura porque obviamente mide 4 metros pero por ejemplo los que creo que están en mejor balance de dragón o sea de pintables y espectaculares son los de carol rudy para mi esos son los mejores ok los voy a poner aquí como referencia y seguramente tendré que conseguir uno el único que tengo es uno de carol que es el de dos cabezas justamente que te gustará que es donde he estado toda mi vida es espectacular o sea en directo aparte de ser así es increíble porque el tío modela a mano pero modela a mano de una manera tan pulcra que parece un 3D y y está está muy bien porque además el tío pinta y y sabe cómo hacerlos para que se puedan pintar y se puedan pintar oh qué maravilla lo que hablábamos de los planos y permitirte dibujar sobre la figura así honestamente en eso tienes razón cuando pinté uno de estos lo pinté en rojo lo tengo para allá en el sitio web porque pues puro rojo aquí este eh si noté que había secciones a las que no podía hacerles mucho o sea le tiras arriba y ya está quizá un dry brush para el escama y ya está y por más que traté de meterle óleos para darle más profundidad pero ya tiene mucha textura entonces como que no no había atrás adelante por lo general la textura es un enemigo de la pintura si si una figura ya tiene textura ya pierde gran parte de la gracia porque no puedes pintar bien encima de la textura y luego las poses suelen ser los dragones suelen ser bastante complejas y y a veces no te deja jugar mucho con la pintura los volúmenes son no no pensados para pintar sino para 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 enseñar no para para representar si si para que entiendas por eso me cuesta tanto encontrar una figura de un dragón que me guste porque muy interesante tiene todas las razones todas las cualidades y y eso los únicos que he encontrado son los de Carol Dury que son caros pero lo merecen porque son espectaculares y estoy haciendo una escena que quería hacerla para el mundial no sé si voy a tener tiempo espero que sí pero quiero hacer una escena con un bosque con otras figuras de 65 o sea un pedazo de escena enorme y pero bueno ya veremos si sobrevivo o me muero por ejemplo eso es algo que siempre pasa a mí me pasa muchísimo que digo ok le invierto 10 horas un proyecto que yo sé que me va a hacer mejorar porque voy a intentar algo que no me sale o le invierto 10 horas a esta comisión que tiene 3 meses y que no he podido sacar porque tengo mucho trabajo entonces es muy complejo ese balance sobre todo yo estoy aprendiendo mucho todavía tengo que balancear todo pero entiendo al menos para mí que conviene retrasar un poco ese ingreso e invertir en mi técnica al menos para mí yo creo que es importante es esencial sobre todo cuando yo pinto mucho como a mí me gusta mucho pintar pinto por motivación porque me apetece porque me paso bien pero esa motivación la voy gastando a medida que voy pintando cosas que no me gustan entonces necesito recargarla de algún modo y la recargo pintando mis cosas y hay veces que tienes un muchos encargos juntos que no puedes atrasar pero es que si no pintas algo tuyo y recuperas esa motivación no vas a poder pintar el resto porque es que no pintar es algo muy difícil y requiere mucha concentración motivación cabeza y si no paciencia paciencia desde luego si no tienes un poco de de pilas cargadas un proyecto que a lo mejor duraría tres días es que dura dos semanas entonces para eso mejor pinto una cosa para mí recargo pintas y tiro para otra yo lo hago eso con algunos juegos que tengo o con mi ejército del caos que probablemente nunca vaya a jugar pero tengo puros marines del caos son mi facción favorita este me encantan los greater posees porque desde el punto de vista de pintura me encanta que tienen pezuñas piel armadura ojos brillantes fuegos este lo tiene todo entonces para mí es un agasajo pintar esa facción en específico cosa que no me pasa por ejemplo con los taos se me hacen aburridones y etcétera etcétera ¿no? ahí tú ¿qué juegas? ¿cuáles son los tuyos? ¿cuáles son los meros meros? seguramente hay gente fan que va he jugado muchas cosas mi ejército de toda la vida ha sido el caos en marines de Nurgel de la de Edward antes eran muy malos siempre han sido muy malos y cuando lo renovaron pues la verdad es que ahora han mejorado mucho tienen muchas más tropas y están muy bien creo que al principio creo que más ahora menos pero el el rollete este que le han dado ahora de un poco cómico creo que me gusta un poco menos antes era mucho más más duro y más teético y sí y me molaba ahora tiene un me gusta los 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 estos cachondísimos los enanitos están ahí pero a veces se me hace demasiado ok y los marines me gustan mucho creo que todo lo que es el el imperio y los marines todo el trasfondo las las novelas menos he leído de la energía me gusta mucho entonces tú si eres fan fan yo la verdad es que no no he leído todo o sea lo único que admiro es este las ilustraciones y las esculturas porque es lo que a mí me me llena el ojo y con eso este y de hecho estoy o sea la verdad tengo muchísimas ganas de pintar un mortario así muchas y y un magno sería maravilloso pero yo los tengo ahí guardados para cuando cuando mejore los pinto cuando tenga tiempo si este tengo un montón de ganas pero me pasa lo mismo o sea lo voy a comprar un dineral porque son son muy caros el tiempo que voy a dedicar a armarlo porque a mí la parte que menos me gusta del hobby es armar lo mío es la pintada y luego la pintada o sea justificar el número de horas que le tienes que dedicar a un proyecto de esa índole está complejo espero algún día pero pues está está muy pesado sí sí me encanta algún día confe ya ya jubilados suponiendo que eso exista sí a lo mejor cuando lleguemos a los sesenta y bueno siete creo que voy a tener mi mi lupa de esas este como la de Toy Story del del viejito sí sí tú usas algún este aditamento para ver detalles de momento toquemos madera conservo la vista bastante bien igual hay veces que me pongo mi lupa para ver este detalles me pasa mucho en la cámara o sea cuando tú pones en 4k y ahí ay esto está bien feo ah esto no lo hice bien entonces me pongo eso y es como ver mi lo que hice desde otra perspectiva más agresiva más crítica y para eso me sirven pero solo lo uso para refinar o sea no lo uso para pintar como tal yo eso lo hago a veces con la cámara le hago una foto y sobre todo si son box arts les hago una foto y si está todo correcto pues lo de por bueno y si veo alguna cosa que no queda bien en foto pues la cambio pero pero por lo general todo todo apel que volvemos el crítico más duro es uno mismo yo me acabo mis figuras y le decía veo las figuras de hace un año y digo es más veo las figuras de hace dos veces y digo pude haber hecho mejor esto lo otro lo otro lo otro lo otro no me acabo de de enamorar en el momento en el que esto deja de pasar es para señalar es cierto puede ser muy bien lo que te decía entiendo que no era tu gran fin el ser un profesional de esto que tú lo hacías porque lo amabas y etc sin embargo hay muchos conceptos que hacen que algo se vuelva profesional yo siempre lo digo tomarte a ti en serio y hacer en serio lo que haces con pasión y no solo pintar sino proyectarlo mostrarlo compartirlo ojalá a más gente de forma profesional es lo que hace que crezca el hobby y lo que hace que te contraten no sé si sea en todos lados aquí en México pasa que hay mucha gente informal que queda mal que entrega tarde que tal o tal o tal y pues se va perdiendo digamos ese mercado ese tejido entonces lo mismo que que preguntado que le recomendarías a alguien que se quiere dedicar a esto profesionalmente para que pueda llevarlo a otro nivel y de alguna forma pues si no su sustento si un buen ingreso por su tiempo y su esfuerzo creo que fe es lo más importante eso se lo digo a un amigo que quiere dedicarse a esto se lo he dicho muchas veces que lo más importante es tener fe en que va a funcionar si si tú mismo dudas de ti mismo y no sigues en el camino lo más seguro es que que no lo vas a ir o sea este mundillo es un mundillo que es relativamente fácil porque como es pequeño es accesible puedes hay tiene un tamaño suficiente como para que haya trabajo de hecho lo hay hay mucho y y no hay suficiente competencia como para que sea muy difícil encontrar ese trabajo entonces es fácil y no hace falta tener un nivel estratosférico para tener trabajo ni mucho menos yo tuve trabajo desde el minuto uno que trabajé de esto a lo mejor no me ganaba la vida como me la gano ahora pero pero tenía trabajo entonces la cosa es no mitificar el nivel porque el nivel no lo es todo la mayoría de las cosas de las cosas que se piden de un pintor es que cumple porque de eso hay poco de eso hay muy poco si cumples y estás disponible eso es el 80% de tu de tu trabajo de las capacidades que tendrás para encontrar trabajo luego el nivel siempre va a ayudar obviamente y va a hacer que mejore tu trabajo y que cobres más y esas cosas ¿no? que es al final lo que aspiramos todos a trabajar menos y cobrar más pero pero desde el principio es relativamente fácil lo único que tienes que ser es profesional seguir trabajando o sea no parar no esto es una una bola de nivel si si tú empiezas tienes una una pequeña bola y como más vas haciendo más más grande se va haciendo más trabajo te va entrando entonces tú más vas haciendo y eso va retroalimentando ¿sabes? entonces como yo creo que si tú paras si si dejas que esa bola pare tienes que volverla a empezar entonces es no dejarla empezar tener tener la fe de que tienes de que la bola va a crecer va a seguir creciendo y y otra cosa es si tú quieres trabajar de algo por ejemplo yo quiero pintar 28 de Warhammer por ejemplo para vivir pues pinta 28 de Warhammer porque la gente te va a encargar lo que ve que haces si tú si tú quieres pintar bustos para vivir pinta bustos no pintes Warhammer porque la gente te va a pedir lo que lo que esté viendo en tu en tu Instagram en tus redes no te van a pedir cosas que no ven claro entonces sé consecuente con lo que con lo que quieres de tu trabajo y ten fe en en que funcionará si tú pones si tú pones tu mente en ello no es nada en plan ayuda ni nada por eso o sea pasamos del predicador Banshee al coach de vida Arnau no no es no es no es un rollo de este tú puedes porque eres precioso no no es un ser de luz es que si te comprometes con tu idea es la única manera de que funcione si no te comprometes no funciona eso desde luego entonces el primer paso es comprometerte y y ser profesional pues eso tener fe seguir y eventualmente llegará cuanto tarde en llegar dependerá de lo profesional que seas lo lo que te muevas en las redes lo que lo bueno que pintes sí pero no tanto más bien en tus dotes de de hablar con la gente de estar en el mundillo de estar en los sitios que no hay y hasta suerte a veces es que esto es multidisciplinario yo en esta aventura del emprendimiento no digamos he aprendido a hacer mil cosas edición de video fotografía correcciones de balances de blancos pintar mejor hablar a cámara que que la verdad que pues tiene su su chiste este audio este edición ya en el drama del capítulo anterior este la verdad es que aprendes muchísimo y este y precisamente es enfocar todo todo ese esfuerzo a algo concreto que honestamente si lo pensamos como pintores tenemos mucho de gane porque es practicar tu paciencia y tu autocrítica todo el tiempo entonces debería ser más sencillo que otro tipo de disciplinas o cosas en ese sentido no hay que desesperarse yo por ejemplo tengo pues o sea de los cinco años que he pintado poco menos cuatro años he tenido trabajo todos los días no me ha pasado un solo día sin comisión entonces y cuando veo alguien nuevo lo invito y lo aliento y lo comparto porque sé que va a crecer y que a todos nos va a llegar trabajo claro y el trabajo algo que también es a veces cuando empiezas no lo entiendes es que hay trabajo para todos los niveles cuando eres un pintor novel hay gente que quiere una pintura rápida para para sus Warhammer o para lo que sea entonces y obviamente tardarás menos porque es una pintura más rápida entonces obviamente también ganarás menos porque eres menos ágil pero siempre hay alguien que quiere un nivel de pintura obviamente atando el nivel de pintura al precio en el que estés siempre habrá alguien ya sea marcas de pintura que están empezando y necesitan un box art de un artista que esté empezando por ejemplo eso pasa mucho uy pero es complejo ese balance o sea bueno yo me han dicho no pues cuánto por estas tanto ay no es que es mucho no me las puedes hacer más sencillas y me además no sé si te ha pasado pero me me cuesta mucho trabajo no dar el máximo en un trabajo me ahora ya me quedan mis socios no tienes que hacerlo para para mí siempre tienes que pintar al máximo pintar menos es estirarte piedras bajo tu propio tejado es lo que yo pienso si tú pintas mejor te llegarán mejores encargos y como mejores encargos tengas mejor vas a pintar y eso es una parte de la bola de nieve como más vaya subiendo más puedes cobrar menos trabajo tienes que hacer para ganar el mismo dinero mejor será el siguiente trabajo entonces eso se va retroalimentando acotando que la bola de nieve al principio es pequeña frágil compleja tiene pajas no gira bien o sea y ya eventualmente va agarrando más porque está esta etapa que a todos seguramente nos pasó que te daban dos pesos por la figura tenías que pintar mucho volumen yo le llamo la etapa de la moledora de carne ahí se ve quién quién sale yo empecé pintando marines a tres euros y pensaba veía a alguien cobrar yo que sé trescientos euros por un marine y era como o no trescientos euros por una figura de setenta y cinco y era como yo jamás voy a llegar a cobrar tanto dinero por una figura y ahora cobro mucho más que eso aquí en México hay gente que paga dos dólares por un marine y hay gente que acepta que le paga entonces es complejo pero se va creando por ejemplo que siempre habrá alguien que te pague en el nivel en el que estés obviamente tiene que ver también que tú pidas el dinero correspondiente a lo que te toca eso también es difícil es muy difícil sí sobre todo por el ego tendemos a pensar que nuestro tiempo y nuestro dinero vale más que el de las personas de otras personas pues y es complejo socialmente a mí me ha pasado siempre al revés que siempre he inflado cobrado porque no creo que lo que yo hago merezca el dinero y siempre me ha pasado que yo he cobrado mucho menos de lo que debía por miedo por miedo a no estar suficiente o que lo vea y diga yo he pagado por algo mejor ese miedo yo soy muy inseguro en mi cultura y cuando era más joven pues lo era más wow es muy interesante ver a alguien con tanto nivel expresarse así obviamente vamos a estar poniendo aquí los trabajos de Arnau tienes una figura que es sin duda mi favorita que es una como creo que es una caballero medieval que tiene una armadura brillante y le hiciste el cielo y la tierra así como o sea yo veo es de esos trabajos y esos proyectos que yo siempre les digo a la gente que que vean no importa de dónde vengas no importa si conoces el mundo no no importa nada o sea tú ves y todo el mundo eso es una figura y está padrísimo y yo por ejemplo despido a lograr eso algún día hice un trabajo de un Thanos de Marvel Crisis que me gustó me gustó personalmente mucho y yo lo lo veo decía ay mira estoy viendo la foto y parece dibujo y eso es lo que yo quería expresar y eso es lo que me expresaron en las redes y entonces pues la autosatisfacción al más no poder porque hice lo que yo quería y salió como yo quería obviamente a mis limitaciones ahorita ya lo vuelvo a ver y esto está medio feo esto no esto es lo otro pero pero me encanta ese rollo de contagiar esa ilusión por medio del trabajo y te aseguro que de todas las piezas que le he enseñado ya sabes a tu suegra que ni le importa o a la familia que a la esposa mira mira esa pieza yo creo que es la que más ha impresionado gente y me fascina entonces pues ojalá algún día bueno esa esa está en Madrid así que es fácil de que algún día se pueda ver por ahí pues sí pues muy bien Arnau pues te agradezco exageradamente tu tiempo y tu paciencia este por todos los los melodramas creo que la verdad es que la pasé muy bien eres muy amable yo también este pues ahora que vayas a hacer tu proyecto de Kickstarter digo que nosotros también vamos a hacer uno con figuras a ver si hacemos ahí algo para colaborar de todos modos este ten toda la puerta abierta para decirme oye vamos a lanzar este te mando una figura para que la pintes en el stream y la conozcan en Latinoamérica otea el 3D al menos otea toda la confianza de todo lo que tú necesites digo a la medida de nuestras posibilidades porque apenas vamos creciendo este y pues tienes la puerta aquí en Latinoamérica abierta aquí en México cuando quieras vamos a ver si se arma ese relajo ya te estare molestando para especificaciones técnicas de Cia Banshee le digo nada más dime tus necesidades no me vas a salir con que quieres hotel una suite un enano y un burro porque va a estar medio bizarro pero este pero si necesidades que voy a identificar para dar una masterclass para hacer algo de calidad que es lo que siempre estamos buscando este y pues listo te agradezco algo que quieras agregar para nuestra audiencia agradecértelo mucho o sea desde un aficionado como soy yo que alguien creo que lo dijo también Alfonso que alguien al otro lado del mundo que era algo de ti y querer saber de ti es todo un es un honor completo y siempre que quieras lo mismo te digo que vente conmigo para pues te agradezco mucho les agradezco mucho mucho a todos por la atención este los voy a ver en un siguiente capítulo no voy a anunciar quién es porque luego están ahí los tiempos ahí bailando pero este al menos con Roberto Chaudón cuenten va a estar muy interesante sigan Arnao en todas sus redes vean su trabajo espectacular aparte de lo que han visto aquí en el fondo y pues este los veo en los viernes de stream y en todos los contenidos que estamos haciendo ya saben que síganos sigan Arnao y nos vemos hasta la próxima adiós adiós muchas gracias